Video tutorial que sé que a ustedes les va a servir muchísimo, el cual tiene dos objetivos. Primeramente, para aquellos que descargan las modificaciones de manera manual y lo instalan con vortes y tienen problemas de almacenamiento, ya lo explico más adelante por qué. Y para aquellos que descargan las modificaciones a través de vortes o a través de su administrador. Por ejemplo, aquí tengo esta modificación de ejemplo que lo descargan aquí a través de su administrador, pero no saben dónde se guardan estas modificaciones para después respaldarlas, ¿ok? Pero un detalle aquí, para los nuevos, si no saben lo que es vortes, deténganse ahí y miren esta lista de reproducción que se los dejo en la descripción de este video. Miren este primer video que aquí dice, bueno, vortes tutorial, cómo instalar. Aquí enseño cómo instalar el vortes, su traducción y además enseño cómo instalar modificaciones. Hay varias maneras, ¿ok? Así que bueno, esto es para Skyrim Edition aniversario y también para vortes. Empecemos. Bien, primeramente una breve explicación. Cuando nosotros instalamos modificaciones, vortes crea dos carpetas. En una van a estar las modificaciones comprimidas y en otra van a estar las modificaciones descomprimidas, o sea, desplegadas. Y si están desplegadas, quiere decir que están instaladas. Primeramente, para aquellas personas que les gusta instalar modificaciones a través de su administrador, o sea, aquí, primeramente tienen que iniciar sesión. Ya saben que ya hice un tutorial de cómo hacerlo. Todo se cuenta en la descripción de este video o en las etiquetas. Voy a utilizar de ejemplo el SkyUI. Muy conocida esta modificación. Y le hago clic aquí y le hago descargar. Si ven que no espero es porque tengo la cuenta Premium. Como pueden ver, se está descargando y se está instalando. Esperamos un momento. Ya se instaló. Aquí se encuentra. Ustedes dirán, Terra, ¿cómo le hago para respaldar esta modificación? Porque tal vez en un futuro la lleguen a eliminar. Perfecto. Sigan bien el cursor del ratón. Ok. Le damos clic aquí donde dice abrir. Y van a seleccionar esta carpeta que dice abrir carpeta despliegue de mods. Le hago clic aquí. Y listo. Como pueden ver, aquí están desplegadas las modificaciones. Eso quiere decir que están instaladas. Pero si venimos aquí donde dice portes. Le hago clic aquí. Venimos aquí. Buscamos donde dice descargas. Y aquí buscamos el juego que estamos modificando. En este caso es Skyrim Special Edition. Aquí se encuentra. Skyrim SE, Skyrim Special Edition. Y la abrimos. Y como pueden ver, aquí está la modificación. Ok. Como ven, es muy sencillo. Ahora ustedes dirán, Terra, ¿cómo le hago para desinstalar esta modificación? Pero sin eliminar el archivo. Perfecto. Venimos aquí. Ok. Le damos aquí eliminar. Pero en esta ocasión no vamos a seleccionar donde dice borrar. No. Lo dejamos en blanco. Así como está. Y le damos eliminar. Ok. Obsérvenlo bien. Lo dejamos así. Esperamos. Como pueden ver, aquí está completamente desinstalada la modificación. No se enreden. Una cosa es deshabilitar y otra cosa es desinstalar. Aquí está completamente desinstalada. Venimos aquí otra vez a la carpeta. Como pueden ver, no está desplegado. Pero, si todavía se encuentra aquí en descargas. Skyrim. Y aquí está. Ok. Así que ustedes simplemente, si ustedes quieren respaldar todas las modificaciones, simplemente copian esta carpeta. Le hacen copiar. Y la peguen en otro lado y la respalden en un disco duro externo o donde sea. Ok. Como pueden ver, esto es muy sencillo. Espero que haya quedado muy claro esto. ¿Que la quiero volver a instalar? Perfecto. Le damos un clic aquí. Esperamos un momento. Como pueden ver, ahí está instalada otra vez. Ahora, vamos con lo siguiente. Bien. Elimine completamente la modificación. Ok. Está totalmente desinstalada y eliminada. Para comprobarlo, observenlo. Para que vean. No está desplegada. Venimos aquí a descargas en inglés. La carpeta Skyrim. Y nos te encuentran. Ok. Ustedes dirán. Terra, a mí me gusta descargar las modificaciones de manera manual e instalar las con bordes. Que aquí la tengo. Ok. Ya la descargué de manera manual. Veamos que es lo que pasa. La voy a instalar como yo suelo hacerlo en mis video tutoriales. Esperamos un momento. Ya saben que, bueno, cuando grabo esto se pone un poco lerdo. Ahí está completamente instalada. Observemos. La carpeta de siempre. Aquí está desplegada. Ya saben lo que significa. Y descargas. Como pueden ver, aquí se encuentra. Pero hay un problema. Aquí está también. Prácticamente entonces, esto sería como tener dos veces la misma modificación. Y si está instalada, esta se despliega, pesa más. Entonces, para aquellas personas que tienen problemas de almacenamiento, es un problema. Entonces, ustedes dirán. Terra, ¿cómo le hago para instalar esta modificación pero sin que bordes me la duplique? Perfecto. Primeramente, voy a eliminar completamente la modificación. Venimos aquí en eliminar. Como pueden ver, le hago eliminar. Ahí sí seleccionan las dos casillas. Para que se elimine de aquella carpeta. Como pueden ver, ya no se encuentran. Y obviamente ya no tiene que estar desplegada. Perfecto. Ahora bien, ustedes dirán. Terra, ¿cómo le hago para instalar esta modificación otra vez? Sin que bordes me la duplique. Perfecto. Venimos otra vez a la carpeta. Pónganme mucho cuidado. Otra vez, la misma de siempre. Abrir despliegue de mods. Buscamos la carpeta de descargas. Bueno, buscamos la descarga en Special Edition. Y mantenemos abierta esta carpeta. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de arrastrarlo de aquí. Lo que vamos a hacer. O sea, aquí en lugar de dejarlo caer aquí. Agarramos la modificación. Y la vamos a soltar en esta carpeta. ¿Ok? Como pueden ver, ya no se encuentra, pero aquí está. ¿Ok? Lo que hicimos fue moverla, no copiarla. Como pueden ver, aquí ya no se encuentra. Y aquí se encuentra. En Vortex. ¿Que la quiero instalar? Perfecto. Ahí está. Lo mismo de siempre. Ya los pasos ya los conocen. Y ahí está. Completamente muy bien. Está instalada. Como pueden ver, buscamos la carpeta de despliegue de mods. Y aquí está. ¿Ok? Como ven, es muy sencillo. Y otra vez, quiero eliminar, desinstalar esta modificación, pero sin eliminarla. Perfecto. Le hacen aquí eliminar. Como pueden ver. Esperamos un momento. Y como pueden ver. Está completamente desinstalada, pero no eliminé el archivo. Venimos aquí otra vez a la carpeta. Otra vez, ya saben. Vortex. Descargas. Y aquí se encuentra. ¿Ok? Pero bueno. A mí me gusta hacerlo de otra manera. Lo voy a quitar aquí. Espero que haya quedado muy claro. Así que si ustedes quieren instalar las modificaciones de manera semi-manual. Simplemente suelten las modificaciones aquí. Y así Vortex no le duplica las modificaciones para aquellos que tengan problemas de almacenamiento. Espero que haya quedado muy claro todo esto. Ustedes dirán, terra, esto es muy básico. Ya lo sé. Pero pues, bueno. Estos videotutoriales para aquellas personas que vienen empezando. Y tal vez no lo sepan. O para aquellas personas que son experimentadas pero no sabían esto. ¿Ok? Así que voy a despedir el video. Bien, espero que este videotutorial les haya servido muchísimo. Y ya saben que estos videos en un principio para ellos serán muy básicos. Pero funcionarán para otros videos mucho más grandes. Y para no estarme repitiendo. Revisen bien mi lista de reproducciones. Que en pocas personas lo hacen. Revisen bien. Aquí tengo diferentes tutoriales que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, esta nueva carpeta que acabo de crear. A fecha que grabo este video. Esta misma semana. Lo hice hace tres días. Como pueden ver. Voces tutoriales. Aquí Skyrim. Videotutoriales útiles. Además, cómo traducir modificaciones del inglés al español. Y otros, bueno. Que ir actualizando. ¿Ok? Recuerdenlo bien. ¿Cuál es la carpeta que tenemos que respaldar? Si ustedes quieren. ¿Ok? Ya saben. Entonces me repito. Es la de descarga. Las que se encuentran comprimidos. Simplemente copien esa carpeta. Y lo mueven a un disco duro externo. O donde sea. ¿Ok? Por aquellos que tienen miedo de que algunas modificaciones se pierdan. O se eliminen por completo de Nexus. Así que ahí tienen un método. Y ya para finalizar. Yo no tengo un método. O no he implementado lo que es miembro del canal. Pero si ustedes quieren apoyarme. Es totalmente opcional. En la descripción de este video les dejo unas opciones. O en el comentario fijado. Además. Este YouTube implementó lo que es este. Super gracias. ¿Ok? Totalmente opcional. Pero pueden ayudarme para seguir subiendo contenido. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. 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 Chao.